Música 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 Sí, 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 ya estoy, ya estoy Me he ido por el mal Música 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 Al principio de la partida estaba que mis controles no iban bien Yo no sé, creo que tengo un problema de conexión En los inalámbricos Y el PC o algo A veces sí Ahora no, pero al principio sí Digo, esto tiene que ser Ya ver el tío que me está ahí Haciendo el lío Claro tío Hombre Muñeco vudú de eso Jajajajaj Jajajaja ¿Quién decía que le hackeaban? Y... habitualmente ¿Quién decía que le hackeaban? Quién fue el que se marchó un día, tío Creo que ha abriado ¿Recordáis? Un día que... Uno dijo, ah estoy harto no sé qué tal... Pero no se creen que... No se que se habría fumado el que dijo que lo habían cabreado, pero... Si, si... Ya que curioso... Pero más cabreado... Estos son los rusos, hacen ataques de dos... No, no, no... Este tío no es que se hubiera fumado, sino que estaba ahí... Indignado, ¿no? Estoy enviando coche... Si, si... Lo que pasa es que se ha quedado pillado en los árboles... Ahí va... Madre... La izquierda... Esto es la derecha... Hola, ya voy ya... 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 No sé... No sé... Sí... Ya voy... No te pierdas... Están haciendo desespero... ¡Ya voy! ya bueno Tengo un triplante tanque, estoy llegando ¿Cómo coño ha llegado ahí el vehículo? Si no tenía ruedas Oh no, otra vez ¿Qué pasa? Vale, está a la derecha, te tienes que escorar, Kurt, yo me voy a medio Vale Qué putada, tío Qué curioso, ahora lo puedo reparar y antes no ¿Verdad? Verstand Verstand No No Cuanto pueda Eh, se me ha vuelto a organizar, macho Ya, pero con que lo limpio no tengo ninguna brocha No Sí, claro Cuando lo saques, lo sacudes, porque es una pica Vale Bueno, pues voy a intentar deslimpiarlo, tío A ver Bueno, pues ahora vengo Vale, tío Venga, hasta ahora Esa fue la última vez que vimos a... Jajaja Se cargó Vale 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 Ya tengo el chito, lo que pasa es que no sé si voy a sacarlo de momento, porque no lo han sacado ni me encanta. Ahora estoy lleno. Ahí hay alguna. ¿Verdad? 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 ¿Os oigo...? Es que... sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Os oigo al revés, tío, cuando pongo el disco en el móvil. No entiendo por qué. O sea, las voces me salen de abajo. No, no, pero... La cuestión es, si yo quito el disipador este del procesador sin tener pasta térmica y lo vuelvo a poner, ¿es malo? O sea, puedo hacerlo, ¿no? Hombre, podré limpiar el disipador bien. Limpiarlo, intentaré limpiarlo, pero sin sacarlo. Es que lo veo muy complicado, ¿eh? No creo que pueda conseguir nada. He conseguido una brochita, un pincel, pero... Yo lo hacía con un papel un poco duro. Ya. Entonces, mejor no quitarlo. Es que es súper fácil de quitar. ¿Qué puede pasar si lo quito y lo vuelvo a poner? Pau. Madre mía. Pero el remedio que la enfermedad, macho. Para que no te quede la pasta no... Vale, vale. Pues bueno, voy a intentar limpiarlo un poco, pero... Vale, déjala. Vale, pues... Vale, pues... Viver. Vale, pues... Viver. No hay nada, no hay nada. ¡Hola! Se le ha destruido, es una jodas, tío. Un disparo de estos de vehículo muerto, ¿sabes? ¿Y otro? Ante el 60, vale, llevo el 40 de mi otra. No, no, que el archer, el archer ha disparado... Joder, tío. ¡No! 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 i 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